¡Hola! Bienvenidos a Ciencia Ficción Barata. A continuación, un ejemplo de Ciencia Ficción Barata. ¡Policía! ¡Eres de aquí! ¡Y déjame en paz ya! ¡Que os vacío el cargador, eh! ¡No me sigáis! ¿Les ha parecido poco convincente? Vamos a ver, el decorado. Son unas obras. Siempre ha habido obras y siempre las habrá. Y siempre son iguales. Que no se hace pensar que las del futuro sean diferentes. Además, son las obras de la expo de Zaragoza. Para el 2038 no tienen por qué haber acabado. El vestuario. Las modas vuelven. ¿Por qué no pensar que en los 2030 se intenta recuperar el estilo de hoy en día? ¿Y el casco? Vale, el casco no es muy convincente. Pero es lo que ha robado. Lo ha robado de un museo de artesanía del siglo XX. Y la forma más práctica de llevarte un casco robado es llevártelo puesto. ¿Y la pistola? Vale, es una pistola ridícula. Es una pistola de agua. Pero... Ya sé que no es un pensamiento muy feliz, pero... No es una locura pensar que en el futuro desperdiciar agua lo tonto funcione como una amenaza letal. ¿Vale? Y ahora me voy a teletransportar a mi guarida secreta. Y ahora me voy a teletransportar a mi guarida secreta.